Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvina, yo soy del equipo de formación del CEDEL en Barrio Mujica. Y bueno, hoy tuvimos el taller de RCP con la Fundación OSDE, que nos parece súper importante. Nosotros lo recomendamos para todos los ámbitos de la vida, ya sea para el trabajo, para el cuidado de personas o para la casa. Así que los vecinos se mostraron súper contentos, les encantó, opinaron que es muy completo. Y bueno, yo lo escuché todo, así que muchísimas gracias porque estuvo espectacular. Hola, soy María Isabel, de acá de Retiro, del Barrio Güemes. La verdad que encantada con el curso de RCP. Lo veníamos pidiendo hace mucho porque si bien vienen acá a dar sopa a las organizaciones, que no llega a todos los vecinos y este que está abierto hacia todos los vecinos, a todo el que quiera, muy bueno. Y bueno, agradecida y que vuelvan para más vecinos. Gracias. Gracias.